Muchas gracias por la invitación a Andrés y la equipe de Linta. Yo voy a hablar un poco sobre las experiencias y la actualidad de la agricultura de precisión en Brasil, basada en la experiencia de Río Grande do Sul, donde yo estoy ubicado. Entonces, yo estoy ubicado en Río Grande do Sul, la ciudad se llama Bacaria, y trabajo en una región de aproximadamente 400.000 hectáreas. Nosotros allá en Brasil trabajamos mucho con muestrad de solos referenciados, entonces, para tener una idea, son 162.000 hectáreas muestradas desde 2007. Hacemos mapas de rendimiento para muchos productores, aproximadamente unos 30.000 hectáreas por año. Trabajamos con crédito rural, asistencia técnica y también con producción de semillas. En Brasil, si consideramos este roadmap de agricultura de precisión, tenemos las tecnologías de pronto uso en Brasil ampliamente utilizadas, guía satelital, piloto automático, corte de sesión y sensores también están empezando el uso. Y el tema que nuestra empresa trabaja en Brasil es el gerenciamiento de la variabilidad a través de generación de mapas de fertilidad del suelo, interpretación de ellos y recomendación de aplicaciones en taxa variable. Y yo creo que el futuro, como están todos hablando ahí en las charlas, es la integración de toda esta información, la gestión de todo el proceso. En Brasil se usa mucho, la mayor parte de los prestadores de servicio hace muestreo ya referenciado por grilla, se mide el contorno del lote, define la grilla, hace los puntos amostrales y hace las subamostras. Y normalmente allá, una análisis de suelo completa, custa 10 dólares. Acá, por la información que tengo, Andrés, es más o menos 30 dólares por muestra. Entonces, por eso que también nosotros conseguimos usar mucho la muestra de suelo por grilla, porque es un costo más bajo. A partir de este año, empezamos una parcería con Geoagro de Argentina, donde estamos utilizando los mapas de productividad para hacer un muestreo dirigido con la densidad de muestras muy buena, un punto a cada dos hectáreas. Entonces, por ejemplo, tenemos lotes como este. Mira que nuestros lotes son bien distintos de los que ustedes tienen acá, son muy tortuosos y llenos de problemas de drenaje. Y aquí quiero les mostrar algo que tengo también. Esta es una parte donde el productor sacó todas esas manchas de piedra, toda esa piedra a la superficie del suelo. Entonces, mira cómo está, donde había la piedra, donde tenemos una baja productividad. Y una cosa interesante, cuando le pregunté, acá hay un río, mira, ¿por qué tiene este problema acá? Si no tiene nada en el suelo, nosotros fuimos al lote y miramos, entonces tenemos el problema de capivara, y ya va allí. Bueno, son animales que causan dano en la producción de biomasa, entonces esto también aparece y tenemos que tener en cuenta que ni siempre es causado por un factor ambiental. Entonces usamos toda la información del NIDBI histórico. Y eso para nosotros fue muy importante, porque muchos productores en Brasil tienen mapas de rendimiento, pero mal calibrados. Muchas veces el productor tiene 7, 8 cosechadoras, todas propias, pero solo la mitad tiene mapas de rendimiento, la otra mitad no tiene, entonces la disponibilidad de los mapas de NIDBI que Geoagro nos da, es muy importante para podermos hacer este muestreo dirigido. Entonces mira acá, después del proceso de separación de las zonas de baja, media y alta productividad, sacamos los puntos, mira que es bien distinto de ustedes, y nosotros tenemos muchas zonas de baja, media y alta, no están bien ubicadas, están en lugares distintos, mucho causado por la fertilidad. Mira, acá era un pomar de manzanas que se sacó y tenía una parte de pomar aquí que no era pomar, era una parte de mala drenaje, drenaje mala. Entonces aquí el punto también de baja productividad. Para usted tener una idea de la importancia de la fertilidad del suelo para nosotros, nosotros tenemos un pH promedio de una pastura nativa de 4.7, el fósforo es 1 ppm y la potasia es 1% de la CIC. Entonces la fertilidad química en Brasil es muy importante que la ponemos arriba para tener suceso en la producción. Mira aquí un mapa de necesidad de cal para pH 6, pH 6, de 0 a 20 centímetros, necesitamos casi 9 toneladas promedio de cal por hectárea. Y muchos puntos necesitan 20 toneladas de cal por hectárea para corregir 20 centímetros. Entonces mira que la fertilidad tiene una importancia muy grande para nosotros. Acá un ejemplo, este es un mapa de necesidad de cal para un lote donde se produjo 30 quintales de soja, la necesidad de cal para llegar a pH 6, 11.4 toneladas de cal por hectárea. No, no es por año, en aquel momento para llegar a pH 6, después de la incorporación del cal en el suelo. Y mire el otro lote con 5 toneladas de soja por hectárea, la necesidad es 1.5 toneladas de cal. Entonces, de cal. Entonces, para nosotros la parte química es extremadamente importante y nosotros conseguimos llegar en rendimientos de 5 o 6 toneladas por hectárea, pero con una inversión muy grande en corrección de fertilidad de suelo. Allá en Brasil no conseguimos hacer alto rendimiento de maíz, 12 toneladas de maíz por hectárea, 5 o 6 de soja, sino tener una inversión altísima en corrección del suelo. Mira aquí un ejemplo de una área donde tenía un perfil de suelo, pH de 0 a 10 acá. pH 6.4, 86% de saturación de bases de calcio, magnesio, potasio en la C y C, pero de 10 a 20, pH 4.9, porque esta es una zona que no se incorporó el cal. Y mire el contenido de aluminio, también muy grande, era el peor lote de un total de otros lotes en 6.000 hectáreas. Nosotros decíamos que no necesitaba cal en esa área, el productor no quería incorporar, usamos y eso, para mirar las dosis de yeso, de 1.000 hasta 8.000 kilos de yeso por hectárea, para corrección del aluminio en subsuperficie, para poner calcio abajo, para que la raíz consiga descer en el suelo y buscar agua. 14 meses después de la aplicación de yeso, tenemos una saturación de aluminio que de 18% pasó para 6% en la camada de 10 a 20 centímetros. El contenido de calcio se ha doblado de tamaño, de 3 pasó para 6 centímetros de carga. Bueno, con esta aplicación de yeso, el lote del 5 peor pasó a ficar entre los 5 mejores lotes de todo el establecimiento. En 2013, tres años después del muestreo de la aplicación de yeso, muestramos de nuevo, pero de 0 a 20 ahora, entonces, y eso funcionó muy bien para nosotros, teníamos un perfil de 20 centímetros sin yeso y algunos puntos de 20 a 40 también sin aluminio más en la CIC. Aquí hay saturación de aluminio en la CIC, casi cero y aún tiene algunos puntos. Vamos a hacer más yeso, entonces, para ustedes tener una idea, en este lote se va a un total aproximadamente de 8 toneladas de yeso para tener una corrección de 40 centímetros de suelo con calcio en el perfil de suelo para que la raíz pueda descer y buscar agua. Y acá el resultado, este es un lote de un productor que viene enfrente a este lote, de este año producieron maíz, este no tenía aluminio en la profundidad y este con el uso de yeso conseguimos llegar en el mismo resultado sin incorporación de cal en los lotes. Lo que hacemos más es el uso de los mapas de cosecha para hacer la adubación variable, por ejemplo, aquí en un lote tenemos variación de aplicación de cloreto de potasio de 50 a 200 kilos por hectare. Mira, Brasil tiene que poner potasio también, aquí ustedes tienen 6% de potasio en la C y C, para nosotros tenemos 3% tiene que hacer una inversión muy grande, entonces no podemos dejar de poner adubo en el lote, miren, fertilizante, sí, entonces el promedio es 130 kilos por hectare pero tiene puntos de la zona que llegamos a 200 kilos por hectare de cloreto de potasio. Hicemos algún trabajo con N-Sensor también este año, él mide un índice verde, analiza los datos y hace la aplicación en tiempo real, la gente de Yara nos cuenta que tiene dos opciones, o faz la ley de Robin Hood o de Rey Juan, o saca de los buenos y da para los malos, es lo que ellos están haciendo hoy, pero encontramos algún problema, mira, esta es la leitura del índice verde, este año fue un año seco, prácticamente toda la zona verde es donde era lo bajo loma, donde tenía agua, acá es la aplicación por donde estaba con mejor índice, se colocó menos nitrógeno, este es el rendimiento total del lote, ahora vamos a comparar, mira acá, donde tenía un índice verde promedio, la aplicación de más nitrógeno respondió bien, pero acá tenemos un índice verde bajo que el limitante no era nitrógeno, era otro limitante, entonces es importante que la tecnología de pronto uso también requiere un análisis para saber si el limitante es nitrógeno y cómo nosotros podemos usar, entonces estaba hablando con Ricardo también como la franja rica, otras metodologías para hacer mejor la aplicación, pero el resultado para el productor mismo tendo cosas para mejorar fue de 560 kilos por hectárea donde se usó en sensor comparado con el resto del lote que no se usó en sensor aquí por ejemplo un mapa de cosecha donde tenemos tres lotes del mismo año de producción de trigo con la misma cultivar 4.2 4.8 y 5.7 toneladas por hectáre de trigo y vamos a comparar principalmente la diferencia entre este lote y este acá 4.2 para 5.7 mira la principal diferencia que tenemos allá la saturación de aluminio en la 6.7 en una profundidad de 10 a 20 centímetros aquí casi no tiene saturación de aluminio en la 6.7 y aquí nos tenemos casi 40% de saturación de aluminio en la 6.7 entonces comparamos con Argentina o Estados Unidos son realidades bien distintas bien diferentes en cebada lo miramos lo mismo que es más exigente en pH que tiene una por tener un sistema mira acá con menor teor de saturación de aluminio en la 6.7 aquí tenemos un contenido mayor de aluminio en la 6.7 entonces tenemos rendimientos mejores y una cosa que me impresionó fue que yo tengo siete mapas de cosecha de este productor y cuando yo pedí para que yo agro hiciese el mapa de productividad baseado en los NDVI históricos el mapa saió muy parecido con que nosotros teníamos a campo con los mapas de cosecha usando el NDVI ok entonces solo para mostrar que si es muy bueno el NDVI nos da una información muy buena junto con los mapas de rendimiento aquí entonces volviendo a aquel ejemplo que yo hablé para ustedes antes mostramos por qué la variación química en los ambientes entonces tenemos muchos puntos de bajo rendimiento que tenemos 15% de arcilla porque aquí fue revolvido el suelo para sacar las manchas de piedra entonces viene mucho suelo de abajo para encima muy piedra aquí problemas de materia orgánica por ejemplo bajo contenido de materia orgánica pero pH alto y este productor principalmente le preguntaba en el mostreo por grilla tradicional donde se sacan las manchas de pedra no necesita caucario y ahora nos fuimos puntualmente y conseguimos mostrar para ello que yo quería botar un lugar donde el pH está 7 quería colocar más cal y no era necesario entonces le mostré dirigida muy interesante para eso para mostrar esas diferencias otros tenemos bajo potasio justamente donde fue revolvido el suelo y alto fósforo entonces para nosotros aún tenemos que trabajar mucho para tener estabilidad de zonas de manejo o de ambientes trabajamos también con adubación nitrogenada en tachas variadas baseadas en el contenido de materia orgánica usamos una cosa simple pero nosotros sembramos mucha canola y una cosa importante canola es el riesgo de helada entonces una cosa bien sencilla no poner canola en la zona de alto riesgo de helada que son zonas baixas porque la helada destrói la canola para nosotros y empezamos a trabajar con conductividad eléctrica pero son zonas de lotes con alto contenido de arcilla que no tiene mucha variación entonces no conseguimos ver para qué la conductividad eléctrica puede servir en mi zona y creo que es interesante porque aquí conseguimos hacer todo el proceso de mapa de productividad validamos validamos campo diferente de argentina porque usamos una cantidad de puntos mucho mayor caracterizamos el ambiente junto con otros dados no solo de NDVI hacemos la prescripción hacemos la aplicación y todo eso se puede mirar en un GIS web también que en Brasil se tiene mucho poco eso creo que es muy interesante para que el productor para que el técnico de productor pueda discutir hablar con él y tener un trabajo mejor en equipe acá también los ensayamentos remotos de las culturas también estamos haciendo los mapas de productividad mapas de tasa variable de semilla de maíz baseado en los mapas de productividad mapa de rendimiento mapa toda la información que se saca del monitor de cosecha se pone en GIS web creo que el gran desafío como podemos mejorar la agricultura de pesión voy a contar una broma muy rápida aquí un técnico ha llamado por una empresa para evaluar un problema en una computadora muy valioso después de un estudio detallado el técnico desliga la computadora abre una pequeña caixinha y da una volta y media en un parafuso parafuso el dueño de la empresa religa la máquina y pasa a funcionar perfectamente el dueño de la empresa le da los parabéns y pregunta cuánto es el servicio el dueño de la empresa dice que no va a pagar más a no ser que el técnico le envíe una fatura específica diciendo que fue hecho el técnico balanza la cabeza pero sea tranquilo en otro día la fatura enviada y después del dueño leer la fatura ella dice una persona de buen senso que va a pagar de inmediato la fatura especificaba apertar un parafuso 10 dólares saber cuál parafuso apertar 4.990 dólares yo creo que este es el grande desafío de la agricultura de precisión después de todo que fue hablado acá tenemos mucha información tenemos que entender cuál es el parafuso que tenemos que apertar para tenernos resultados para nuestras empresas y para el productor y lembrar a todos que el trabajo en equipo no debe faltar comunicación muchas gracias las la la ¿cuál es la rentabilidad de los campos eso donde pones tanto fertilizante y el rendimiento no es tan alto digamos no por 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 ejemplo en un lote de soja hoy alquilado el costo de soja completo con el costo del alquiler aproximadamente 2.8 toneladas de soja por hectare 2.8 y conseguimos sacar 3.5 3.6 toneladas por hectare de soja en ese lote la rentabilidad en Brasil está quedando pequeña por el curso de alquiler y en los lotes que tiene bajo baja cogestión de soja bajo pH ahí sí tenemos un problema y Brasil tiene muchas líneas de inversión del gobierno con juros juros seguros cuotas bajas y donde pagamos por año y entonces porque se hace la cuenta una corrección total en un área de baja fertilidad necesitamos aproximadamente mil a mil y 500 dólares y si no tenemos un plazo de alquiler de 5 años 10 años ahí sí hay un problema pero los productores que tienen área propia que tiene mucha gente ahí sí se consegue tener una buena ganancia el caso de maíz es un poco más complicado porque el promedio de maíz en mi zona 8 toneladas 8 mil kilos por hectárea pero el costo hoy es casi 7 mil y 500 kilos por hectárea entonces el maíz está la rentabilidad está muy baja el precio está muy abajo del precio de la soja normalmente hablamos de una relación dos para uno para ficar bueno entonces hoy la relación está dos para muy baja las rojas están muy valorizadas o maíz no están pagando bien para nosotros entonces está muy difícil tener ganancia en un lote con maíz a no ser que empecemos a producir más pero maíz es más exigente ainda en fertilidad del suelo entonces está ficando muy difícil para trigo nosotros no tenemos problema porque en invierno de nosotros normalmente chove 800 milímetros en el periodo de inverno y primavera entonces nos falta agua pero en el verano si tenemos muchos periodos de sequía de 15 20 días en un lote con contenido alto de aluminio ahí si la raíz no des no consegue buscar agua la raíz no crece donde hay exceso de aluminio aluminio es tóxico para la raíz entonces la raíz no crece no busca agua con calcario y o y eso pero primero calcario y eso los dos tienen que trabajar juntos en brasil que y c etc ¡Gracias!